Siempre por siempre serás para siempre una luz azul que brilla en mí y amanece en ti Siempre por siempre serás para siempre lo que al final del arco iris guardado estás Tómame por mi única imaginación Sueño realizado mi consuelo Mi dulce amor El tema que mi canción soñó Que fuera la llave, fuera la llave Un prueba en mí Que me dará la eternidad Siempre por siempre serás para siempre una luz Que brilla en mí y amanece en ti Tómame por mi única imaginación Sueño realizado mi consuelo Que fuera la llave, fuera la llave Mi dulce amor El tema que mi canción soñó Que fuera la llave, fuera la llave Una luz azul Una luz azul Que brilla en mí y amanece en ti Que fuera la llave, fuera la llave, fuera la llave Mi dulce amor El tema que mi canción soñó Que fuera la llave, fuera la llave, fuera la llave La llave, fuera la llave, fuera la llave Mi dulce amor El tema que mi canción soñó Mi dulce amor Mólimo